bienvenidos amigos a una nueva videoinformación más mi nombre es Jesús Domínguez reportándoles para este canal Notitops MX si te ha gustado este video dale me gusta y compártelo en tus redes sociales de igual manera te voy a pedir de favor que si no es mucha molestia me puedas regalar esa suscripción pues amigos ante los hechos de que Emilio Lozoya va a ser extraditado a México él viene recuerden que él fue detenido en España viene de este país y presenta que acepta la extradición a nuestro país para ser ahora sí entregado a las autoridades mexicanas y enfrentar por los cargos que se le acusan y bueno se va a dar esta investigación a lo cual a lo cual Emilio Lozoya dijo que va a colaborar con Alejandro Gertz Manero pues en medio de todo este relajo resulta que los abogados de Emilio Lozoya lo abandonan supuestamente ya había un arreglo desde hace un mes atrás pero hasta el día de hoy sale a relucir vámonos con el intro del video regresamos con esta video información muy buenas tardes amigos de Notitops MX sean bienvenidos a una transmisión en vivo más voy a mandar los primeros saluditos a Ángel Cervantes saludos opinando con el hígado saludos a nuestro amigo Toño hasta Los Ángeles le mandamos un cordial saludo y aprovechamos para invitarlos a su canal de opinando con el hígado saludos a Tony Moss buenas tardes a su pintacarita Lilia Rodríguez saludos a María Morales gracias por el apoyo no gracias a ti amigo muchas gracias por estar acá presente saludos Ángel Cervantes Gadiel Bautista María Flores Lilia Rodríguez y los invitamos a la página de Facebook estadística política donde estamos subiendo estos vídeos vámonos ahora así con esta información recuerden que Emilio Lozoya desde el año pasado este exfuncionario de Peña Nieto habría logrado escapar de las autoridades mexicanas gracias a una filtración sobre la orden de aprehensión él huyó al extranjero hoy por hoy sabemos que Emilio Lozoya presentó formalmente a la sala penal de la audiencia nacional del reino de España su solicitud por escrito en el que acepta la extradición requerida por la FGR México y manifiesta su consentimiento expreso para ser entregado a las autoridades mexicanas es por esto que vimos el día de hoy que fue tendencia a Emilio Lozoya FGR Alejandro Gers Manero y es por esto que acepta Lozoya la extradición de España en México a México perdón pero que hay en medio de todo esto pues el abogado Javier Coelho lo podemos ver de un lado izquierdo el padre Javier Coelho Trejo tenemos en el centro Emilio Lozoya y del lado derecho al otro abogado de Lozoya Javier Coelho Suart hijo de Javier Coelho Trejo ojo estamos hablando de dos personas diferentes porque podemos ver que llevan el mismo nombre el mismo primer apellido y el padre es Coelho Trejo el hijo es Coelho Suart una vez aclarado esto entonces se deja el caso el abogado Javier Coelho Trejo anunció que dejará la defensa del ex director de Pemex Emilio Lozoya y también de su familia por así convenir a sus intereses medida que fue acordada con Emilio Lozoya desde hace un mes y es que sale a relucir apenas esto se supone que ya tiene un mes pero apenas se acaba de hacer público cuál es la razón de que tardó un mes completo tengo una suposición pero nada más sería eso pero vámonos primero entonces con la información que les estoy presentando miren aquí tenemos otra más el despacho de abogados Coelho Trejo y asociados anunció que hace un mes determinó no continuar con la defensa legal en México Emilio Lozoya quien aceptó ser entregado de manera voluntaria a las autoridades mexicanas y ser trasladado a México y aquí está una nota periodística que nos habla al respecto de esta información despacho de Coelho Trejo desiste de continuar defensa de Lozoya esto está el día de hoy 30 de junio del 2020 y aquí lo podemos ver despacho de abogados Coelho Trejo y asociados anunció que desde hace un mes determinó no continuar con la defensa legal en México del ex director de Pemex de Emilio Lozoya quien aceptó ser entregado de manera voluntaria a las autoridades mexicanas y ser trasladado a territorio nacional entonces es confirmado hoy por hoy Javier Coelho Trejo ya no está en la defensa de Emilio Lozoya esta es la carta que habían entregado podemos ver desde hace un mes Javier Coelho Trejo dejó la defensa penal en México de Emilio Lozoya y su familia según lo informa en un comunicado podemos ver aquí el membrete de el logo perdón de la firma de abogados Coelho Trejo de este lado podemos ver aquí inclusive los números de teléfonos y tenemos aquí Ciudad de México 30 de junio del año 2020 y es que esto es lo que llama la atención se supone que de hace un mes ya no están ellos representando la defensa de Emilio Lozoya porque se les ocurre hacerlo público ahora dice aquí comunicado de prensa el despacho Coelho Trejo y asociados notifica que ya desde hace un mes se tomó la determinación por parte del director general del despacho Javier Coelho Trejo que por así convenir a nuestros intereses y de común acuerdo con Emilio Ricardo Lozoya Austin y su familia no continuar con la defensa penal en México sigue el escrito este despacho se ha caracterizado en ser leal a sus principios convicciones pero debido a la divergencia sobre las decisiones en las estrategias jurídicas tomadas es que decidimos apartarlos de la defensa y así desearle Emilio y a toda su familia una favorable conclusión en beneficio de sus intereses por este último párrafo es que pues me hace todavía despejar más mis dudas y es que yo llego a esta conclusión dice aquí ojo recalco el despacho se caracteriza por ser leal a sus principios y convicciones porque que están dejando esto en claro bueno uno podría decir cómo vamos a representar a Emilio Lozoya que es acusado de varios delitos entre ellos corrupción con la empresa Odebrecht lavado de dinero también con esta esta este se me está yendo el nombre agronitrogenados con la compra de esta industria de altos hornos de México esta chatarrería esa es la palabra que había comprado Pemex a alto hornos de México y sobre todo a un sobreprecio pero también todo conlleva hay que recordar y voy a desaparecer un rato aquí de pantalla para que puedan ver completa la publicación bueno creo que aquí se ve bien así está bien miren Emilio Lozoya hay que recordar esto que Emilio Lozoya y Alejandro Gers Manero tenían el mismo abogado Javier Coel Otrejo era abogado de Lozoya con respecto a esto que se le acusa por lo de Odebrecht la compra de agronit se me está yendo si eres agronitrogenados o Fertinal pero sin duda alguna una compra a altos hornos de México esta chatarrería a un sobrecosto y entonces Alejandro Gers Manero también sería su abogado Javier Coel Otrejo que lo está representando ante una situación que eso nos conlleva al año 2015 por eso dice aquí Javier Coel Otrejo encabeza la defensa del exdirector de Pemex por el caso Odebrecht pero también es el apoderado legal del fiscal general Alejandro Gers Manero todo nos conlleva esto estos abogados son Javier Coel Otrejo y su hijo Javier Coel Otrejo quienes ya vimos hace un momento en las imágenes en quienes Javier Manero había depositado toda su confianza cuando en 2015 les había otorgado un amplio poder para presentar a su nombre una denuncia penal e investigar el deterioro de salud y posterior muerte de su hermano Federico quien falleció a los 82 años de edad según Javier Manero la presunta responsable de que haya fallecido su hermano por no haberle dado a los cuidados necesarios es su pareja su ex esposa la señora Laura Morán Servín de 92 años quien desde hace varias décadas vivía con Federico hay que aclarar que la ex esposa o la ex cuñada de Alejandro Gers Manero esta señora Laura Morán Servín de 92 años es abuela de la esposa de Alfredo del Mazo hoy gobernador del Estado de México ese es un vínculo familiar no de manera directa pero que los tendría pues directamente más que nada con su hermano de Gers Manero que ya falleció y para ver esta investigación habían contratado a los abogados que el mismo Emilio Lozoya había contratado es por esto que menciona aquí Gers y su apoderado Coelho se enfrentan actualmente en la arena pública y en los tribunales por el mayor caso de corrupción en la historia reciente es decir Gers y su abogado de Gers Manero quien es Javier Coelho o sea van a enfrentarse por esta situación de Odebrecht porque el abogado que representa a Gers es el mismo que representa a Lozoya pareciera ser un poco más confuso pero ya no lo voy a repetir para no estar revolviendo no en un dado caso entonces Gers como fiscal general tiene la encomienda de llevar a Lozoya ante la justicia pero a la vez su mismo abogado tiene todas ahora así que las vías legales para impedir que Lozoya vaya a la cárcel o sea esto al compartir el mismo abogado muchos de ustedes estoy muy seguro ya sabían acerca de esto y es por esto que lo habían publicado ya tiene tiempo atrás esta es una información de animal político que lo habían sacado ellos la primicia de esta información y dice aquí esta relación entre el fiscal Gers y el abogado de Lozoya que no se había transparentado a la opinión pública hasta ahora fue confirmada por animal político y quinto elemento en documentos contenidos en sentencias judiciales averiguaciones previas y el poder notarial al que se tuvo acceso se trata de un vínculo que según expertos y exfuncionarios consultados debió haberse transparentado en el momento sobre todo por quienes están obligados a hacerlo los fiscales del caso ello para prevenir un aparente conflicto de interés y más que nada es por ello pero amigos hoy por hoy yo pienso que para que no haya ningún tipo de conflicto de interés es una situación así es por esto que la defensa de Emilio Lozoya lo abandona y pues es lo que pudimos bueno lo que pude yo concretar es mi opinión personal no tienen que tomarlo como última palabra ustedes también tienen mucho criterio son personas que ya saben mucho acerca de esta información inclusive mucho más que uno mismo y bueno esa es la información que yo les traigo por el momento si te gustó dale me gusta compártelo y gracias por tu suscripción saludos a Henry David Gustavo pues en tambara borolas a Penny Fox no se iba a dar en un mes o un año eso lleva tiempo son procesos largos y Gers no puede hablar mucho al respecto podría regarla por la presunción de inocencia así es saludos a Cáosfera saludos a Canomar a Best in Black saludos a todos los que están por aquí a Armando Almanza ya estuvo que Lozoya saldrá libre a pesar de la falta de abogado debido a la extrema corrupción de los jueces en México bueno ese es el claro ejemplo que hemos visto esperemos que no sea así tenemos a una Rosario Robles todavía en proceso tenemos a un Juan Collado todavía en la cárcel en proceso y esperemos que lo de Lozoya no sea para menos y sea para más que nos pueda guiar a Videragaray a Enrique Peña Nieto o quién sabe que otras personas más estuvieron estar pudieron estar involucradas en fin saludos a Agustín Saldaña su pintacaritas Alejandra Garibay Ivana Rojas saludos a Irma Pérez Arturo Cepeda a Lilia Rodríguez saludos a Henry David Uro gracias tus canales están súper chidos no al contrario ustedes son los chidos muchas gracias por acompañarme en los canales saludos Canomar saludos Best in Black saludos Caosfera nos vemos en una próxima transmisión y recuerden que más noticias y tops aquí en NotiTops bye bye Alejandro Quiñones saludos ya llegué cuál es el tema gracias es de que los abogados de Lozoya dejan a lo abandonan los abogados de Lozoya lo abandonan saludos Gustavo Castillo Arturo Cepeda Ángel Malvado Raúl Castañedo saludos y les invito a ver el vídeo completo no gracias por su like Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo